¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estás? Que no te veo Estoy en la tienda Ah, ya, 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 no, no, porque no vaya a ser de nuevo ¿No vieron toda la miseria que fue dos horas para que se pudiera conectar este señor? Digo en la tienda Estoy en la tienda y no te veo ¿Y qué puede? Naranja ¡Yo soy rojo! ¡Yo soy rojo! Ok, pues te voy a matar entonces Lo siento, pero es que es de uno No te metiste a dúos, te metiste a individual Vaya Subnormal Bueno, prepárate para morir Lo siento, pero vas a tener que morir entonces Ya tengo armadura completa de hierro Bueno, no de hierro, pero sí tengo armadura simple Yo estoy yendo hacia el centro Apenas tengo el palo del poder, qué triste No manches, o sea, literalmente esta llamada que la tuviste que cortar lleva una hora Y la otra llevaba 43 minutos y la otra ya llevaba como dos ¡Me quedé sin palo! ¿La arrojaste? No Bueno, ya estoy en el centro y me voy a grifear todo el oro Bueno, ya compré otro palo Bueno, ya me grifeé su oro, así que pues ya me voy ¿Alguna vez viste esa película de como los piratas espaciales? Esa del señor que crea parece rudo, pero en realidad era amable y tenía una cosa que se llamaba Morph No, supongo que no, no me sé Pero que hay un tipo que viene con armadura azul Es de cuero, pobre tonto La verdad, pobre tonto tú, que yo ya tengo armadura de hierro ¡Oh, quiere venir! Venir, venir a por mí, pero con la cara destapada ¿Quieres venir? Ya no soy, es el tipo verde No, el verde De hecho, ¿sí dónde está mi huevo? No lo veo Eh, creo que se me buggeó porque abrí un cofre Ah, no hay nada Hay cofres vacíos en el centro Me destruyó mi cama ¿Qué triste? Voy para el día, para salvar el día Hola Ay, me hacen un pollo Oye, ¿qué? Soy yo Atrás de ti, atrás de ti Mátala Yo me voy a tu base A ver si le doy con la espada A ver si le doy con la espada Ah, que me tira con el palo del poder Está huyendo Yo me voy a ir a comprar a tu base Ahora que ya no tengo base yo ¿Por qué huye? Me voy a comprar un Sí, bueno, ¿a dónde no voy a romper tu cama Hasta que llegue el momento? El verde, ¿cómo huye? Me voy a ir a matar ¿Cómo huye? Es que es un ratón No Se está gastando sus bloques en detenerme Es un ratón ¿Qué ratón? Me voy a meterle un cuadrangular Lo flanqueo ¡Eh, se cayó! Vamos a su base Vamos a su base ¿Cuál es la cama? Ahí está, ahí ya ¿Dónde está la cama? ¿Arriba? Eh, creo que sí No sé Nunca protegí mi cama Ni yo Soy el único que está Me apreciando No se reporta el otro Por andar aquí haciendo tim Voy a ir con un pollo Yo voy con un palo Eh, sí tiene protegida Su cama, no manches Me le pega Quieto, quieto Le doy con la espada No, me va a matar Me va a matar No ¿Crediste que me ibas a matar? ¿Crediste que me ibas a matar? Ya se murió Ya se murió A ver, a ver Artículos especiales ¿Dónde está el pollo? Es el Que Es el cristal de prismarina En bloques En bloques ¿Cuánto cuesta? Tres de oro Tengo un pollo ¿Cómo lo uso? Le das clic izquierdo Y ahora voy por el otro No voy a comerciar A mi isla Yo voy camino A mi isla Creo que no me van a alcanzar Los bloques Tuve muchas O sea, literalmente Solo no morí Porque tenía el pollo Porque compré el pollo Para ir a invadir Y cuando vi que me mató A la cama Me gasto el pollo A ver ¿Si sabías que eso era un pollo? ¿O no sabías que eso? Si, si sabía Ya lo había usado antes Yo nunca lo había usado Ya me acabo de comprar Dos pollos Estoy muy nudo en esto Al parecer Hay otra cosa ¿Cuánto cuesta? Una diamante cuesta Cinco de oro Ah, se cayó el otro ¡Eh, me alcanza! ¿Eh? Me alcanza para el diamante A ver Una vez está muerto el otro Ya no hay amistad Entre nosotros ¿Está bien? Ok Arcos Ah, sí, cierto Soy tonto Me faltó el pico Oye, ¿puedes conseguir un pico? Porque ya tengo flojera De volver a ir Está ahí Sí, voy a comprar un pico De hierro No, pero sí Debo volver a ir Es que siento que Me voy a caer Cada vez que paso por aquí Siento que me voy a caer ¿Eh? No, puede ser Sí, sí Y me caí Bueno, chicos Verán un corte Y me verán En la siguiente partida Pero ¿Qué sabés? Están un segundo Yo me voy a caer Sí, sí Yo me voy a caer